Bueno, ¿cómo están? Soy Gladys Ileone, productora, directora, cantante, actriz, guionista, autogestiva de la escena mendocina, dedicada más al teatro musical durante más de una década, pero en esta oportunidad intentando acercarme al teatro más convencional, aunque la propuesta que traigo de convencional tiene muy poquito, casi que nada, diría. La obra se llama Proyecto Mujeres, es gracioso porque en realidad la empezamos a escribir con un grupo de estudiantes, entonces yo la había puesto Proyecto Mujeres porque éramos mujeres y porque queríamos hablar de género, y bueno, en homenaje también al trabajo de ellas y a ese espacio creativo que supimos forjar en medio de la pandemia, dato no menor, quedó ese nombre, Proyecto Mujeres, y finalmente data del proyecto que espera la sociedad con todas sus normas, que seamos las mujeres. La obra está interpretada, bueno, por quien les habla, y también estoy con dos compañeras maravillosas del arte y de la vida, Guadalupe Carnero y Melisa Gregorio, que le han dado una vida y una exquisitez maravillosa al texto, así es que, bueno, somos tres amigas, actrices, que queremos hacer que el mundo reflexione un poquito con nosotras, pero sin dejar nunca de divertirnos. Le hemos puesto Comedia Reflexiva, por lo cual ya el nombre nos data que es bastante disruptiva, es básicamente temática sobre género, sobre el deber ser de la mujer y cómo esos deberes de imposiciones y demandas y exigencias nos alteran la cotidianeidad en diferentes espacios, ya sea el laburo, la maternidad, el encuentro con otras mujeres, la estética, el cuerpo, bueno, varios de estos temas tocados de manera diferente para que, ya que es algo serio y que nos invita a reflexionar, podamos hacerlo a través de la risa, de una manera un poquito más distendida, jugamos mucho con la idea del sketch televisivo, he sido muy consumidora de Gazaya, por ejemplo, me parecía fantástico, hasta el día de hoy lo pienso, me parecía un genio lo que hacía, y entonces tomé como algunas cositas, un homenaje muy humilde al señor, y tomamos también mucho de la impro, porque el texto estaba, estuvo por supuesto terminado, pero le dimos vida a través de improvisar un montón y de juego teatral, así es que, bueno, hay como una variedad ahí de recursos que hace que creo sea un momento para reflexionar, pero después de reírnos un montonazo. Es estreno, va a ver la luz, nacerá esta obra, el sábado 25 del 11, día además en donde se conmemora la lucha contra la violencia de género, así es que estamos súper agradecidas con el espacio Julio Quintanilla que nos ha dado la posibilidad de tener esa fecha para poder hacer este proyecto que está justamente pensado exclusivamente para eso, y va a ser el sábado 25 a las 21 horas. Las entradas ya están disponibles a través de entrada web como para facilitar y dinamizar las cosas, así es que, bueno, es cuestión de meterse desde la casa, desde el celu, a garantizarse ese espacio. Tenemos un Instagram de la productora, la productora debo decir que soy yo, pero bueno, se llama Gesta porque entiendo que ha sido la forma en la que elijo gestar en la vida, gestar arte, gestar lucha, gestar reflexión, gestar cuestionamientos desde lo artístico, así es que, bueno, gesta.mza es el Instagram y ahí pueden entrar para ver todo lo relacionado a este estreno del 25 y por supuesto también algunos otros proyectos que han nacido y que, esperemos, estén por nacer. ¡Gracias!